Le encantaba que le íbamos a tener a ella, que la andamos extrañando por la casa de la tele. ¡Ine, tanto tiempo! ¡Qué lindo verte! Extrañamos su risa en Chile. Un beso grande para todos por allá, que un placer estar acompañándolos hoy. Están diciendo que te extrañan mucho, tenés que venir, tenés que venir a visitarnos. Cuando quieran, cuando quieran, feliz de verlos siempre. Bueno, Ine, nos tenemos que actualizarnos, tenés que contar un poco tu rol en esta obra que estás por lanzar como autora, como integrante también de la banda musical, como ideóloga de todo esto que traés, de esta idea, valga la redundancia. Contanos un poquito qué es Ilusión. Ilusión, un chapuzón musical, es una obra de teatro para niños de todas las edades, tanto de dos años y medio hasta de 10, 12 años la pueden disfrutar. Es una historia que sucede en el océano uruguayo. Es un viaje con una bióloga marina que junto a un grupo de músicos va a llevarlos a conocer las profundidades de nuestro océano con todo lo que hay allí para poder descubrir que es un mundo increíble. Así que están todos más que invitados, lunes 15 y martes 16 en Magnolia Sala. Más allá de ser una historia que está buenísima lo que contabas vos, también tiene una particularidad, ¿no? Porque es una obra inclusiva. Es una obra inclusiva. Desde el comienzo, cuando la empezamos a escribir con Felipe Medina, que él es contrabajista, y ya trabajamos hace algunos años juntos, él vive en Viena. Se nos cayó un proyecto que teníamos en 2020 y empezamos a escribir a la distancia esta obra. Pensamos en varios componentes que nos interesaban. Lo ambiental, para poder educar y generar conciencia. Pensamos en lo feminista, porque la protagonista es una mujer, porque queremos que las niñas se acerquen a la ciencia y que entiendan que pueden disfrutar y hacer lo que uno quiere. También en la historia, por ejemplo, hay animales que son los papás los que se embarazan. Entonces también está bueno como para ver que los cuidados son tanto de la madre como los del padre. Y también en ese sentido es inclusiva, porque queremos que todos los niños y las niñas puedan disfrutarla, porque es un derecho que todos tenemos y debemos cuidarlo en ese sentido. Está buenísimo aprender disfrutando, ¿no? Creo que también es importante inculcar eso en los chicos, ¿no? Que no es solamente bueno sentarse, hora de aprender, hora de hacer deberes, sino también, bueno, ¿qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos aprender hoy? ¿Cómo podemos interactuar con eso? También el cuidado del medio ambiente, que vos lo mencionabas como pilar al principio. Sí, tal cual. Es un viaje para los sentidos. Creo que lo lúdico es como una linda herramienta para poder enseñar. Y el arte tiene ese componente, que podés disfrutarlo, está todo pensado para que haya como distintos estímulos sensoriales. La música es algo fantástico en ese sentido. La musicoterapia trabaja mucho con eso. Nosotros desarrollamos el oído entre las primeras cosas que desarrollamos en la panza de nuestra madre. Y es uno de los sentidos que tenemos ahí desde un comienzo. Entonces buscamos que esto sea un estímulo, desde lo sonoro, desde lo visual. Hay mapping, hay proyecciones. Va a ser un viaje submarino que vamos a quedar... Bueno, él no sabe las cosas que hay. Yo estoy impresionada porque he descubierto, incluso haciendo la misma obra, cosas que no tenía ni idea que existían. Así que tanto los adultos como los más chiquitos vamos a poder disfrutarlas juntos. Y el Ministerio Ambiental lo declaró, declaró ilusión de interés ministerial. ¿Qué significó para ustedes? Y está buenísimo. Estamos también tramitando la declaración de interés del Mides, por esto de que hablamos de que es inclusivo. Y estamos también haciéndolo con el Ministerio de Educación y Cultura, que ya hemos tenido acercamiento y están interesados en esta obra. Pero es justamente eso, poner sobre el tapete aquellos temas que nos tienen que interesar a todos porque tienen que ver con nuestra identidad. O sea, nosotros tenemos más agua que tierra. Uruguay tiene más superficie en agua que en tierra. Y desconocemos lo que sucede allí, salvo el verano y cositas puntuales de ir a la costa. Entonces es un viaje pensado para aquellos que, por sus limitaciones cognitivas, motoras, visuales, auditivas, no pueden disfrutarlo generalmente, pero también para aquellos que no están cerca de la costa y no conocen el océano. Entonces poder acercarlo desde el arte y desde la cultura a todos esos niños. Nosotros conocemos mucho tu faceta de periodista, pero ¿con qué Inés nos vamos a encontrar en esta obra? Hay una Inés más loca que nunca. Loca y feliz, re feliz, re feliz. En un rol muy distinto. La dirección de ilusiones de Dana Lieberman que le ha hecho que esto tome un vuelo increíble y que la verdad que se pueda disfrutar y que tenga un brillo y un color increíble. Así que voy a ser de bióloga marina. En realidad al principio iba a estar en un rol más de autora y productora y después me empecé a copar y yo además... Quería salir en el proyecto. Claro, y además que yo soy profesora de flauta dulce y le di clase a niños chiquititos de iniciación musical. Entonces como que los disfruto mucho. Entonces ya sueño con esos ojitos ahí brillando, viendo la obra y disfrutando la obra y sintiéndola. Así que bueno, todos más que invitados en carnaval, que no hay mucho plan para hacer con los niños y con las familias, que puedan venir. Aquí en Magnolio Sala hay rampa de acceso, está todo pensado para que todos puedan disfrutarla. Bueno, sabemos que va a haber flauta, pero ¿qué otros instrumentos van a componer la obra? Mirá, si querés te los voy contando. Hay un contrabajo que lo toca Felipe Medina. Está el clarinete que la toca Guadalupe Medina. Después tenemos a Eloisa Márquez en violín. Y tenemos en fagot a Ernesto Donas. Es un conjunto de músicos muy, muy, muy buenos. Que la verdad que me tienen súper feliz porque no es fácil hacer un doble rol de músico en escena, estar acostumbrados a estar ahí con las partituras tocando, que también lanzarse a la actuación. Y lo están haciendo de maravilla y están re felices. Así que yo, feliz, feliz del equipo que hemos formado. Bueno, Ine, me das ganas de escucharlo. Los tenemos acá parados a los chicos con sus instrumentos. ¿Estamos para cerrar la nota con un poco de música? Sí. ¿Está bien? Bueno, dale. Ine, te agradezco y seguimos con tus compañeros. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo, buenísimo. No me quiero imaginar lo que va a ser esta obra que van a estar estrenando. 15 y 16 de febrero en Ticantel y en Red Pagos pueden conseguir las entradas. ¿Algún lugar que me haya olvidado? Habitat, Red Pagos, Ticantel y Tienda Santela y 15% de descuento con Santander. Y niños de 3 años y menos edad sobre la falda de su padre. O sea, compartiendo la butaca con un adulto entran gratis. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias Ine por darnos la nota y felicitaciones por este empujón que tuvieron porque la verdad es que no es muy fácil en este momento pensar en arte y cultura. Y que justamente por eso, por el trabajo de todos los artistas y todos los técnicos y porque los más chiquitos y todas sus familias necesitan un espacio para airearse, para cambiar un poco el aire y para disfrutar de la cultura. Es que en estos momentos difíciles hemos traído ilusión. con un chapuzo musical que en junio viaja a Alemania y a Austria también. Buenísimo, felicitaciones. Muchas gracias. Internacional Ine se nos fue, pero bueno, no para. Bien merecido la tienda. En vivo vacaciones y vamos, ¿eh? Divino, mandales un beso grande. Bueno, y vos seguimos con ustedes. Gracias. Gracias, Cami. Un beso grande. Divino, ¿eh? Es preciosa la obra, sumamente disfrutable, además con música en vivo y cómo sonaba. Tal cual, me llevó a dibujitos, ¿no? Sí.